Tras el voto de este miércoles en Atenas, la Comisión Europea ha dicho que Grecia cumple con las exigencias de sus socios de la zona euro para comenzar las conversaciones de cara a un tercer rescate. Así lo anunció Anika Bledal, portavoz del Ejecutivo Comunitario este jueves en Bruselas, Bélgica. Los griegos protagonizaron varios enfrentamientos que estallaron en una manifestación griega contra la austeridad y que tuvo lugar frente al Parlamento. Porta que los manifestantes lanzaron cocteles Molotov contra la policía y ésta le respondió con gases lacrimógenos. Francia hace frente a la amenaza yihadista. El ministro del Interior ha informado de la detención de cuatro personas de entre 16 y 23 años que planeaban atentar contra instalaciones del ejército en el país. Uno de ellos pertenecía al estamento castrense y había sido declarado no apto para la Marina. Fuentes policiacas han desvelado que entre sus intenciones estaba grabar la decapitación de un militar de alto rango. Los arrestos se llevaron a cabo al amanecer de este lunes. Se detienen 20 turistas en China. Entre ellos hay británicos, surafricanos e indios. Las autoridades les han encontrado sospechosos de vinculación a grupos terroristas después de que presuntamente vieron videos prohibidos en ese país asiático. El Solar Impulse 2 suspendió su vuelta al mundo. Un problema con las baterías dio al traste con sus objetivos de recorrer 35 mil kilómetros sin una gota de combustible. permanecerá en reparación hasta abril del año que viene en Hawái, a donde llegó hace 10 días después de un vuelo de 5 días sobre el Pacífico. Casi mil inmigrantes han llegado a la isla italiana de Sicilia tras ser rescatados en los últimos días. La mañana del miércoles, 414 subsaharianos desembarcaron en el puerto de Mesín. Habían sido rescatados el domingo por el remontador Phoenix, perteneciente a Migrant Offshore, asociación que tiene su sede en Malta. Asociaciones como esta, junto con la Guardia Costera, se encargan de coordinar las operaciones de rescate y acogida. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, defendió el acuerdo nuclear que se alcanzó con Irán, una conferencia que ofreció este miércoles en la Casa Blanca. Aseguró que el programa va a abrir la puerta para un mundo más seguro. Obama apuntó que espera un debate robusto y pidió al Congreso estadounidense que evalúe el acuerdo basándose en los hechos y no en la política. El presidente de Cuba, Raúl Castro, pidió al mandatario estadounidense Barack Obama levantar con acciones ejecutivas el embargo que pesa sobre la isla y devolver la base de Guantánamo. Durante la sesión plenaria del Parlamento, donde los legisladores evaluaron el presupuesto de Estado durante este año y el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, Castro reiteró que desea una nueva época en sus relaciones con la Unión Americana. La economía de México en corto plazo es más favorable respecto a otros países de América Latina, debido al crecimiento que Estados Unidos tendrá este 2015, así lo revela el Fondo Monetario Internacional. En su informe, el crecimiento se desacelera, perspectivas para América Latina y el Caribe. El organismo apuntó que esta tendencia se mantendrá a mediano plazo. Esto será posible, dijo, por las reformas estructurales que desatarán un alza de la inversión privada y el impacto de la recuperación estadounidense. Ecuador estrena el primer aeropuerto ecológico del mundo. Se trata del aeropuerto Seine. Se encuentra en el archipiélago de Galápagos, en la isla de Valtra, y es el único que funciona exclusivamente con energía renovables, luz solar y viento. El 80% de la infraestructura está construida con materiales reciclados. Y cuenta además con su propia planta de desalinización para aprovechar el agua marina. Informó para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.